Hay quienes potencialmente se hacen delincuentes porque vienen de una madre soltera que tiene que trabajar todo el día y que están todo el día solos y que finalmente salen a su casa a reclamarle a la sociedad por qué están solos, por qué ellos no tienen lo que muchos tienen. Pero su hijo está solo todo el día. Ese niño, con el paso del tiempo y de los años, se convierte en muchas ocasiones en alguien osco y que va en contra de la sociedad y que le quiere cobrar a esa sociedad que lo maltrató y lo señaló solo por ser hijo de una madre soltera. Habrá muchos otros como tú en toda la tierra y no habrá distinción de raza porque tendrás la cara, los ojos, las manos y el cuerpo como si fueran hermanos de sangre. Tendrás síndrome de Down. ¿Usted recuerda este caso del niño llamado, el niño sicario, conocido como el Ponchis? Es este pequeñito que tiene en pantalla. Fue detenido en Morelos en 2010, acusado de participar en varias ejecuciones. Se trata de Edgar N. y ahora ya tiene 17 años. ¿Quedó libre luego de cumplir una condena de tres años? Ir a dar una respuesta que preserve los derechos de los maestros pero que al mismo tiempo empuje hacia adelante a la transformación del sistema educativo que es la sociedad y todos nosotros queremos. La maestra Ceci y Federico, el agresor, murieron. Me gustaba escribir y ahorita también pero ya no tanto. Una bala le atravesó el cráneo. Estuvo en terapia intensiva. De parte de la mujer puede haber, por lo menos, imprudencia, ¿no? Con cualquier que sale por ahí bien vestido luego se comprometen, se enganchan, bueno. No, 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 no. Todas las noches es lo mismo. ¿Qué dijiste? ¿Eh? ¿Qué dijiste? A ver, repítelo. No, no, no. Repítemelo. No dije nada. No dije nada. Entonces... Lárgate de aquí. Lárgate. Retomamos los trabajos de este taller y continuamos con la exposición de la licenciada Valeria Berumen Ornelas denominada Prácticas en los medios de comunicación Errores que vulneran derechos de niñez y adolescencia Posteriormente revisaremos juntos Buenas prácticas en los medios de comunicación Antes de comenzar con la exposición me gustaría referir algunos elementos de la trayectoria profesional de la licenciada Valeria Berumen La licenciada Valeria Berumen Ornelas es licenciada en comunicación social diplomada en comunicación política y también en periodismo y derechos humanos por la UNAM y la Universidad Iberoamericana respectivamente Como periodista activa durante más de una década se especializó en la cobertura de temas políticos y sociales Durante seis años fue la responsable de comunicación social del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED donde coordinó varios proyectos como la primera página web con máximo nivel de accesibilidad para personas con discapacidad la realización del viral racismo en México y la producción de series televisivas con Canal 11 y Canal 22 También fue coordinadora nacional de la campaña Sintax La Discriminación No Nos Define iniciativa de México como único país no europeo participante en el No Hate Speech Movement organizado por el Consejo de Europa Cedo la palabra a la licenciada Valeria Berume Muchas gracias La verdad es un gusto ya les decía han sido muy valientes todas y todos al continuar con esta mañana de muchísima información Quiero entrar en materia ya vimos algunas buenas y malas prácticas y ahora lo que me toca a mí exponer y contextualizar es justo como en nuestro quehacer cotidiano podemos mejorar la práctica en la práctica la generación de contenidos Quiero decirles en primer lugar vamos a ubicar de qué estamos hablando y a quién le estamos hablando cuando pensamos en audiencias infantiles como les decía ya los niños, niñas y adolescentes de este país representan un tercio de la población total y hay un primer a lo mejor grande mito o hay una primera gran sentencia que se está corriendo últimamente que las niñas, niños y adolescentes de México ya no ven televisión o sea, ahora pensamos que vemos puras nucas con manitas que se mueven y que la televisión ha dejado de estar en la vida de las niñas, niños y adolescentes pues según los estudios que nosotros tenemos según algunos análisis que han hecho cualitativos y cuantitativos en este caso el Instituto Federal de Telecomunicaciones nos dice que esta creencia no es real y no es real porque resulta que todavía el 75% de niños entre 6 y 12 años ven televisión abierta este es un dato muy interesante porque bueno uno pensaría que los niños ya están en otras plataformas o las niñas y más los adolescentes pues no lo que nos arroja este estudio que se realizó a nivel nacional que tiene una representatividad digamos con rigor metodológico es que las niñas los niños y los adolescentes siguen viendo la televisión el segundo dato más importante también es cuántos de estos niñas, niños y adolescentes ven la televisión solos sin la supervisión sin la intermediación sin el acompañamiento de alguna otra persona o de algún otro digamos alguien que los pueda orientar sobre el contenido al que están siendo expuestos el último punto es también muy interesante ¿qué pasa con los niños que no ven televisión abierta? que en realidad tienen la posibilidad de pagar televisión restringida ¿qué creen que ven en la televisión los niños los que tienen acceso a esta televisión? ¿qué se imaginan? televisión abierta tienen televisión restringida y lo que ven en televisión restringida es televisión abierta estos datos también nos van a ayudar a ubicar nuestra responsabilidad porque muchos de ustedes pueden decir bueno pues si yo cubro noticias o yo cubro política o yo no hago producciones para niños o para niñas quiero que se fijen ¿no? a qué hora en qué horario está la mayor parte de las niñas niños y adolescentes viendo la televisión ¿sí? ¿sí se ve? en realidad están de las 12 del mediodía digamos a las 12 de la noche el horario de protección donde se restringen ciertos contenidos para que no sean expuestos a la niñez dura hasta las 4 de la tarde entonces todo lo demás además en el resto de los canales porque aquí sí tenemos una desventaja en el caso de internet y en el caso de algunas plataformas sobre todo de televisión restringida hay una cosa que se llama controles parentales pocos los conocemos pero digamos que está esa posibilidad para que uno pueda controlar el contenido a las que niñas niños y adolescentes están siendo expuestos en el caso de la televisión abierta no es así a lo sumo tenemos algunos avisos ¿no? ustedes los han visto este programa no es apto va a tener sexo y violencia y entonces los niños dicen ah claro quiero verlo ¿no? porque ¿qué es lo más entretenido? lo más divertido lo más llamativo pues todo lo prohibido pero bueno esa es la medida de prevención que se tiene para advertir que un contenido no es apto para niñez o adolescencia no tenemos ninguna otra cosa para poder bloquear por lo tanto nosotros que generamos estos contenidos en los medios públicos tenemos una triple responsabilidad ¿y por qué una triple responsabilidad? porque nosotros por una parte somos ciudadanos corresponsables de hacer lo más que esté a nuestra mano ya veíamos el interés superior de la niñez ya nos lo explicaba mi compañera como ciudadanos también somos corresponsables de eso pero además somos reporteros o reporteras o generadores de contenidos para los medios de comunicación y estamos difundiendo un millón de ideas ¿no? y ayudando a generar todo un imaginario social entonces nuestra responsabilidad en ese sentido es muy grande pero además somos servidores públicos también porque trabajamos en medios públicos entonces quiero decirles no pongan esa cara de pánico sí, sí es una responsabilidad muy grande pero creo que tenemos grandes herramientas ¿no? grandes herramientas para poder hacer cada vez mejores contenidos que con o sin niños pero que puedan ellos estar consumiendo esos contenidos otro dato importante pues bueno aquí está hay 14% de esta población que ve la televisión sola y hay un 45% que dice mitad y mitad y me remonto un poco a la práctica inicial cuando mi compañero Joaquín les decía cuántos programas que ustedes vieron cuando eran niños sabían que eran programas no aptos y remontémonos un poco también a ese momento cuántas veces evidentemente vimos esos programas no aptos sin la compañía de un adulto porque evidentemente pues no nos dejaban ver ese tema porque no era para niños ¿no? entonces nos quedábamos con un montón de información que propiamente no era digamos adecuada para nuestro nivel de desarrollo en aquel momento bueno vamos a entrar un poco más a materia ya los estoy ubicando a lo mejor en esta de manera cuantitativa ¿no? cuál es la problemática en los medios de comunicación en este sentido pues podemos ser o grandes promotores de cambio cultural o sea podemos ser impulsores de una visión mucho más moderna o podemos ser reproductores de discriminación de racismo de clasismo de misoginia de lo que ustedes quieran el video que vimos en la pequeña pausa que tuvimos nos mostró una serie de ejemplos de cómo pues nosotros con la imagen con el audio con el encabezado con podemos caer en la reproducción de estas malas prácticas y la gran desventaja es que todos en algún momento de nuestras vidas que seguramente hemos discriminado o hemos sido discriminados o hemos generado estereotipos pero bueno el ciudadano de a pie o el ciudadano común no tiene un gran altavoz como el que nosotros sí tenemos esas cosas que nosotros pensamos todas esas creencias toda esa falta a veces de información porque pues somos periodistas pero no somos sabelo todos la gran desventaja es que nosotros se lo podemos transmitir a millones de personas entonces vamos a empezar con la primera categoría vamos a hablar de los estereotipos ¿se acuerdan el ejemplo que manejamos del estereotipo? era un legislador no vamos a decir nombres aquí se trata nada solo de ejemplificar con términos muy educativos no vamos a balconear a nadie pero era un legislador que hacía una sentencia ¿no? y cuál era esa sentencia los hijos de las madres solteras se convierten en delincuentes y resentidos sociales yo no quiero hacer aquí una encuesta de cuántos de nosotros fuimos hijos o hijas de madres solteras y si lo hiciéramos a nivel nacional bueno yo creo que muchísimos de nosotras y de nosotros diríamos fuimos o somos hijos de madres solteras eso no puede ser una generalización no puedes caer en otorgarle de manera muy simple de manera digamos muy básica ciertas características a un grupo de población por el simple y ya no hecho de pertenecer a ese grupo de población entonces en la primera definición cuando hablamos de estereotipo vamos a decir es una clasificación social particularizada de grupos y personas que por medio de signos a menudo muy simplificados es decir no vas a entrar a profundidad en lo que implica la descripción de ese grupo social entonces ¿cuál es la representación de la trabajadora del hogar en las telenovelas? ah bueno pues es una mujer indígena evidentemente es una mujer pobre evidentemente como no hay muchas profesionistas que hagan trabajo del hogar ahora como una segunda opción también a su trabajo formal probablemente y es una persona que además va a llevar un uniforme rosa con un mandil blanco se acabó ¿quién tiene trabajadora del hogar aquí en su casa? ¿y usa mandil uniforme? no bueno entonces son este tipo de otorgarle como estas características y obviamente no son características generalmente positivas ¿no? o sea esa es otra de las desventajas y aquí dice a menudo ya dijimos muy simplificados y generalizados que implícita o explícitamente representan un conjunto de valores juicios y suposiciones acerca de su conducta es el anciano es aburrido el gitano es ladrón y así vamos simplificando ¿no? o sea ¿cómo voy a representar un adolescente en los medios de comunicación? ah pues como una gente rebelde como una gente que no acata la autoridad ¿no? ahí tienes una enfermedad que se llama juventud que se quita con los años no te preocupes y así vamos reproduciendo una serie de circunstancias que las vamos manifestando en los medios de comunicación entonces es muy normal que en los medios de comunicación nosotros veamos ciertas figuras estereotipadas y bueno los publicistas nos van a decir bueno si no ¿cómo hago marketing? yo tengo que buscar una figura que todo mundo identifique claro pero cuando tú haces un balance les voy a contar aquí una anécdota alguien se puso a analizar las fotografías que salían en una revista de sociales en México ¿no? y se puso a analizar cuántas de las personas que aparecían en esa revista de sociales eran morenas y cuántas eran blancas bueno pues para decirles que durante el periodo que él analizó esta publicación solo cuatro personas de las que estaban en esa revista eran morenas claro como vivimos en Suecia ¿verdad? pues es normal ¿no? yo veo la publicidad de las revistas y demás pues es súper normal los ojos azules y rubios pues no estamos en los Países Bajos ¿no? ¿me equivoco? ok es lógico ¿no? claro aquí tiene un vínculo muy cercano el tono de la piel con el ejercicio de derechos y con el poder adquisitivo y con una serie de cosas muy aspiracionales que nos están metiendo todo el tiempo y que estamos produciendo en millones de mensajes ¿no? entonces pues bueno esos estereotipos vamos a verlos plagados en todos lados en las declaraciones de los funcionarios de los personajes en la generación de publicidad es impresionante la cantidad de estereotipos que estamos manejando todos los días siendo una sociedad tan diversa imagínense cómo podemos hacer la representación de los pueblos y comunidades indígenas de México cuando hay 400 lenguas indígenas aproximadamente a lo mejor me estoy viendo corta entonces ¿cómo podemos llegar a una ah bueno vamos a hacer la representación de una indígena trenzas coletas falda y un bordado oye pero ese bordado no corresponde no importa no, no nadie sabe aquí pues bueno ya veíamos en el ejemplo como este legislador nos decía que claro que como los hijos y hijas de madres solteras no estaban cuidados porque la mamá tenía que salir a trabajar y entonces tenían escasez económica porque todas las madres solteras tienen escasez económica porque evidentemente pues si las dejó el hombre pues cómo van a tener solvencia económica o éxito profesional no, no todas las madres solteras tienen problemas económicos y todas tienen que abandonar a sus hijos y todos los hijos de estas personas generan un resentimiento social entonces eso eso es una serie de estereotipos que nuestro problema sería también como medios contextualizar la declaración de estas personas no sólo reproducirla ¿no? Bueno el siguiente es prejuicio el prejuicio es una predisposición a adoptar un comportamiento negativo hacia un grupo es decir yo voy a generar un juicio antes de poderme acercar a esa persona y ya voy a tener un comportamiento de rechazo que descansa sobre una generalización errónea y rígida es decir yo ni siquiera me voy a dar la oportunidad de conocer esa persona más allá de la superficie ¿no? o a ese grupo social o a ese no, no, no ¿ya para qué? si ya lo sabemos todos los jodillos son avaros ¿no? y todos ¿para qué me acerco? o todos los homosexuales son promiscuos sí, seguramente son una bola de degenerados esas personas no, no, no qué barbaridad por ejemplo el sexismo es el prejuicio hacia las mujeres o hacia los hombres el antisemitismo es el prejuicio hacia los judíos es decir yo antes de tener mayor información antes de decirle hola buenas tardes cuéntame tu historia este indagar un poco más yo genero un prejuicio sobre esa persona sobre ese grupo de población entonces todos los tatuados son criminales o son maras ¿no? y yo ya llevo además una predisposición negativa hacia ese grupo de población y entonces aquí tenemos esta persona otra vez que intentó disculparse porque obviamente afortunadamente estamos empezando a generar una audiencia crítica y la audiencia crítica ya está empezando a saltar cuando tenemos este tipo de declaraciones ¿no? entonces en su intento de disculpa pública ahí es cuando uno se da cuenta que no sé si recuerdan esta frase a ver si alguien sabe de quién es que era más fácil disolver un átomo que un prejuicio ¿alguien sabe? ¿quién lo habrá dicho? ¿no? ¿no? ¿nadie? Albert Einstein ¿no? este es real o sea la discriminación es un hábito social que se repite una y otra y otra y otra y otra vez para poder desnormalizar este tipo de cosas tenemos que reeducar una y otra y otra y otra vez entonces esta persona cuando intenta dar su disculpa dice no, no, no yo no estoy diciendo que todos solo algunos ¿no? pero además no es porque las madres solteras sean malas por dejar a sus hijos es que el Estado no las apoya entonces volvemos a caer en lo mismo ¿no? entonces volvemos a prejuiciarnos en relación a las madres solteras volvemos a prejuiciarnos en relación a los hijos de las madres solteras bueno luego tenemos la estigmatización la letra escarlata ¿qué quiere decir la estigmatización? bueno vas a otorgar etiquetas a cierto grupo de población otra vez etiquetas o atributos que descalifican ese grupo por su condición de edad de género su color de piel o por la discapacidad les voy a contar otra anécdota cuando yo trabajaba en Conapred hubo un caricaturista que hizo una caricatura muy buena un caricaturista muy bueno muy crítico que evidentemente pues su labor es caricaturizar o exacerbar ciertos errores y hizo una caricatura del gabinete de ese momento y puso a todos los integrantes del gabinete con algún tipo de discapacidad y le puso gabinetón ese era el título de la caricatura ¿qué estamos haciendo con eso? estamos otorgando una estigmatización a las personas con discapacidad porque él lo que estaba haciendo era equiparar la discapacidad probablemente física con la incompetencia entonces es cuando nosotros platicamos con él y le dijimos tú puedes hacer la crítica sobre la falta de capacidad del gabinete todo lo que quieras nadie va a coartar tu libertad de expresión pero lo que no puedes hacer es para hacer esa crítica estigmatizar un grupo de población porque el hecho de que una persona tenga cualquier tipo de discapacidad no significa que va a haber mermada su capacidad para realizar ningún trabajo y probablemente como ahora lo hemos visto incluso actividades físicas y muchísimas otras cosas entonces es allí cuando nosotros empezamos a generar estigmas hacia las personas con VIH no seguro era drogadicto sí, sí no se contagió de a gratis o sea cómo o no sé ustedes piensen en cualquier tipo de etiqueta descalificadora ahora tenemos obvio el no pues le pasó eso porque iba borracha y de noche entonces estamos generando un estigma en relación a un grupo de población y bueno pues aquí tenemos un bonito ejemplo tuvimos otro conductor hablando del uso de la imagen de un niño que además también ese es otro tema que tendríamos que abordar pero él colocándole la etiqueta de changuito ¿por qué? porque es indígena porque es moreno ¿no? entonces pues bueno allí estamos viendo cómo también estamos reproduciendo y estamos violentando los derechos no solamente del niño que aparece y a quien están haciendo referencia en ese comentario sino de la población indígena en su conjunto luego tenemos otra porque pues decimos no pero nosotros somos bien buenos ¿no? entonces yo me voy a poner del lado de los reporteros y de los periodistas que somos súper lindos y hasta voy a hacer notas con perfil social oigan uff le voy a llevar a mi editor la nota buenísima y ya voy a dejar la declaración política y hoy voy a hacer un reportaje sobre un tema social y entonces voy a hacer un reportaje ¿a quién les gusta? no pues pues de las personas de los que tienen discapacidad ¿no? esos pobres niños allí este entonces podemos caer en dos cosas en la subestimación ¿no? que esto lo vinculo mucho con los que les platicaba mi compañero Joaquín que tiene que ver en esta idea de vas a ser importante cuando seas grande ¿no? vas a ser importante cuando votes eres menor ¿no? tenemos esa muy arraigada esta práctica de en las notas decirles menores sin decir menor de 18 años menores de edad decir menores ¿menores en qué? son personas con derechos no son personitas con derechitos que ejercen solo y cada uno de los derechos que sus padres o sus madres o sus cuidadores les quieran dar ¿no? porque aparte esa es otra concepción claro que tienes derechos pero algunos ¿eh? algunos no, no, no eso de hablar de derechos sexuales y reproductivos no por favor olvídalo olvídalo ¿tienes derecho al juego? ah sí, sí ¿tienes derecho a la salud? sí, sí no, no pero eso de libertad de conciencia ¿quieres pensar diferente que yo? libertad religiosa no olvídalo ¿no? bueno eso es subestimar su capacidad como sujetos de derecho y entonces nosotros los metemos en el lenguaje a veces gubernamental ¿no? de beneficiarios no son beneficiarios son derechohabientes son sujetos de derecho no se les está beneficiando ni se les está dando un apoyo ¿cuántas veces no han oído esto? ¿no? se otorgaron tantos beneficios porque claro no estamos cumpliendo con nuestra obligación legal de garantizar sus derechos estamos siendo súper dadivosos y por lo tanto les estamos entregando una beca ¿no? y nosotros reproducimos ese lenguaje el tema es empezar a posicionar a niñas y niños como sujetos de derecho y eliminar entonces del lenguaje este tipo de términos que los subestiman ¿no? el otro punto que también caemos es en el tema de sublimarlos y como son niños son angelitos son divinos son inocentes son entonces son así como una especie de deidad no son sujetos de derecho otra vez ¿no? y entonces vemos las representaciones en el video que les mostraba de los niños con síndrome de Down y como nadie quiere hablar de niños con discapacidad porque no saben cómo abordarlo entonces hay que decir ¡ay! están hermosos y no importa que sean así son angelitos divinos no cuando nosotros tampoco tendríamos que hacer referencia a ellos o a ellas desde esa condición de sublimarlos como si fueran entes fuera de este mundo ¿no? y no tuvieran ningún defecto y no tuvieran son personas entonces tenemos que abordarlos desde esa concepción allí era el ejemplo que teníamos ¿no? el programa de radio Angelitos son un amor pobrecitos porque además también los colocamos en una condición de desigualdad pobrecitos cuando lo que coloca a las personas con discapacidad en una circunstancia de desventaja no es su discapacidad sino es una sociedad excluyente luego este es muy común muy común porque además nosotros crecimos en inmersos en este tema que es la normalización no se cuestiona para nada la violación a los derechos de niñez y adolescencia porque siempre he sido así ¿no? ¿por qué nos lo vamos a cuestionar? ¿por qué vamos a cuestionar como decía Joaquín que un padre o una madre dé castigo corporal humille otorgue demasiada violencia hacia sus hijos si son suyos ¿por qué el Estado va a intervenir en eso? si son sus hijos son de su propiedad son como propiedad privada ¿no? o sea yo a mis hijos cuento esas frases de yo a mis hijos yo me los como y nadie puede decirme nada que nadie los toque pero yo me los puedo comer y entonces empezamos a normalizar una serie de circunstancias les voy a poner un ejemplo hace rato que hablábamos de los programas no saltó uno que yo pensé que iba a saltar había un programa que era el máximo de la normalización del abandono hacia niñez y adolescencia no les voy a decir el nombre pero era un niño que vivía en una vecindad en un barril y no tenía papás ni mamás y resulta que nadie además de atenderlo todo el resto de su comunidad ¿qué hacía? agredirlo ¿no? y además teníamos una comunidad llena de estereotipos la señora con tubos el gordo al que todo mundo molestaba ¿sí se acuerdan? ¿no? y creo que ninguno de nosotros nos habíamos puesto a pensar como todos esos estereotipos como todos iban normalizando la violencia la desatención el machismo los roles de género filtrémoslo ahora con la información que tenemos y pensemos si eso es un contenido apto o no para niños y entonces también por eso nos parece muy normal que ahora se esté utilizando a un niño indígena ¿no? utilizando como alguien ¿alguien me puede decir qué tiene que ver un radiador con una mujer? bueno pues hay millones de publicidades que utilizan a mujeres en bikini para vender radiadores no sé no sé qué tendría que ver pero en este caso estamos usando la imagen de un niño indígena para posicionar una fuerza política no sé qué tiene que ver nunca se habla de sus derechos ni de la agenda de derechos de niñez ni adolescencia ni mucho menos estamos utilizando utilizando como ornamento como la mujer vendiendo radiadores ahora la identidad la ternura la frescura todo lo que te puede otorgar la imagen o la representación de un niño indígena para posicionar determinado y de este ejemplo lo podemos ver no en esta sola fuerza política en muchas otras el problema es que nosotros tengamos normalizado que eso suceda que lo tengamos como un adorno que nadie le preocupe como pasó durante muchos años con las mujeres que las mujeres apareciéramos en bikini vendiendo un radiador ¿no? bueno luego tenemos la categoría de criminalización criminalización y esto está muy ligado con el delito de portación de cara básicamente ¿no? les voy a contar un dato de la encuesta nacional de discriminación la encuesta nacional de discriminación que ya va a salir la nueva por fin porque la más actualizada desde 2010 decía que se justifica llamar a una patrulla cuando ves un grupo de jóvenes reunidos en una esquina no decía bebiendo no decía rayando no decía un grupo de jóvenes en una esquina se justifica llamar a una patrulla ¿qué se le llama eso? delito de portación de cara ¿no? o sea eres joven eres delincuente y en este tipo de cosas pues evidentemente se les atribuye mucho más a los adolescentes pero también tenemos casos de niñez casos como este este es muy 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 conocido ¿por qué? porque en los medios nosotros le pusimos el mote y lo manejamos todo el tiempo ¿no? o sea no solamente violamos su derecho a la intimidad no solamente no cuestionamos por qué este niño o este adolescente llegó a estar en esta situación o sea la ausencia del Estado de la familia de eso no era cuestionable ¿no? lo convertimos como en una especie de leyenda de villano ¿no? de telenovela el niño evidentemente una mañana se despertó y dijo yo quiero alinearme al narcotráfico por supuesto fue voluntario ¿no? él tomó una decisión muy consciente y por eso terminó haciendo lo que lo que hizo ¿no? no porque hubo una desprotección de las condiciones de su familia de su comunidad de las autoridades gubernamentales es decisión de él y por lo tanto nosotros esta persona justo la nota lo que dice es que ya terminó su sentencia y entonces volvemos a sacar su imagen porque bueno déjenme decirles que este blureado lo hice yo para mi presentación en todos los medios de comunicación salieron su imagen otra vez y si él en realidad ya purgó su sentencia y él en teoría está listo para reincorporarse a la sociedad ustedes creen que con noticieros de súper alta audiencia con su cara con su nombre va a poder volver a rehacer su vida no hay derecho al olvido porque además esa información se va a subir a los portales y entonces cuando googleen su nombre ¿qué creen que va a aparecer? y entonces él va a ser el niño sicario por el resto de sus días y a veces nos preguntamos ¿por qué no funciona la redactación social? porque déjenme decirles que por eso hay un sistema de administración de justicia porque se administra justicia no venganza y por lo tanto cuando se termina una sentencia esa persona tendría que dar por concluido esa etapa digamos que tuvo en conflicto con la ley porque si se trata de administrar venganza bueno pues muchos dirían no pues lo maten a palos pero ya por eso digamos la sociedad ha evolucionado y se ha llegado a ciertas medidas que deberían de contribuir a que esa persona una vez que termine su sentencia esa parte de su expediente realmente quede borrada para que pueda volver a empezar sobre todo tratándose de personas menores de 18 años que por eso está todo el tema de la ley de justicia penal para adolescentes que ha tenido una serie de controversias porque todo el mundo dice no, no, no hay que juzgarlos como adultos hay que todo el peso de la ley cuando no se hace encargo que muchas de las violaciones o de las circunstancias de conflicto con la ley a la que han llegado esos jóvenes han sido por ausencia o por omisión o por inacción de los adultos del gobierno y de una serie de personajes ¿no? bueno ¿cómo vamos? ¿sí? si tienen dudas adelante también para quien nos esté viendo por streaming podemos yo sé que no es tan claro porque igual no vieron todos los videos pero si hay alguna duda nos lo pueden mandar por redes sociales invisibilizar ya les di el dato nada despreciable nosotros que nos gusta el dato para la cabeza de la nota ¿no? niñez representa un tercio de la población inédito bueno ya les di el dato de cuántos cuánto de qué tamaño es la población y resulta que hacemos como coberturas de los temas nuevo modelo educativo lo vimos en la nota oiga buenas tardes señor director ¿usted qué opina? ah padre de familia ¿usted qué opina? señor conserje ¿usted qué opina del nuevo modelo educativo? ah el sindicato sí también el sindicato ah la maceta ¿alguien entrevistó un niño una niña en relación al nuevo modelo educativo? ah ¿quién lo va a recibir? ah sí los niños ah bueno no pero ellos no opinan es que ¿cómo? no entienden si no saben ¿cómo le voy a preguntar de algo que no saben? no, no entonces yo como reportero como reportera digo no es una fuente válida oye pero le compete es un tema directamente de su competencia sí, sí pero mejor que me diga su papá qué piensa ¿no? y entonces las voces de niñez y adolescencia no están en los medios de comunicación o están como víctimas o como victimarios es decir niña abusada sexualmente o niño sicario ¿no? pero no están como fuentes ¿cómo decirlo? como fuentes fidedignas fuentes confiables de problemáticas que les atañen directamente de alguna manera nos cuesta entender que sí son fuentes fiables de información y que nosotros podemos acercarnos a ellos para recibir una serie de información que no la vamos a poder obtener por ninguna otra vía ¿no? y entonces incluso cuando se le se recuerda en el gobierno ¿no? así día del niño ¿verdad? no es de la niñez aquí la perspectiva de género se nos olvida ¿no? entonces día del niño y a ver disfrazan a un niño de diputadito ya saben su traje lo obligan a ponerse la corbata que le estorba le dan un discurso hecho lo suben al podio muy bonito es un arbolito muy interesante como de escenografía se tira un rollo y al otro día revisa uno las notas y de donde no hay una cita es de el discurso del niño aunque haya sido el discurso más adultocéntrico de la vida porque ahora el niño habla de política pública impresionante y plan nacional de desarrollo y no sé qué tanta cosa claro eso eso es lo que un niño diría en relación a su comunidad ¿no? por supuesto como nosotros conocemos el plan nacional de desarrollo ellos ¿por qué no? pero bueno entonces no son una fuente fiable de información no están y esto es pues un ejemplo ¿no? este ¿cuántas voces se escucharon allí? porque aparte también pensamos que la niñez es una ¿no? es que yo hice este programa porque esto es a lo que los niños les gusta ¿a cuánto les preguntaste? ay no yo le dije a mi sobrino y le puse el programa y me dijo que estaba bien padre sí yo ya tengo la opinión de la niñez sí claro en México nada más ya como les digo el territorio nacional la cantidad de niños y niñas entre niños urbanos y niños rurales no hay ninguna diferencia ¿no? mi sobrino es la representación de esos 39.2 millones de niñas niños y adolescentes bueno hablando de cosas mucho más delicadas y delicadas en muchos en muchos sentidos porque esto este tema de proteger la intimidad y la identidad de niñez y adolescencia no sólo tiene una repercusión legal y sancionable también tiene que ver con la repercusión que tiene esto en la vida de niñez y adolescencia volviendo un poco al caso que ya vimos ¿no? en relación a este niño indígena imagínense qué pasa con él ¿no? cuando tú usas su imagen y de repente se viraliza en internet y de repente ya está en un montón de entrevistas de televisión y de radio pero de repente regresa a su comunidad donde evidentemente hay conflictos y ustedes lo saben por posturas políticas y él no tiene ni idea cuál es la ideología de ese partido político ¿no? nadie le preguntó si estaba de acuerdo o no con la parte ideológica y él regresa y se inserta en su comunidad y se ve en medio de un conflicto de adultos ¿no? ¿por qué? porque tú eres el niño que sale en la tele apoyando tal cosa y entonces imagínense la consecuencia que eso puede tener en su vida cotidiana y también para marcarlo para toda la vida con una posición política ¿no? con qué derecho nosotros podemos hacer eso pero también qué repercusiones puede tener eso en su vida a futuro ¿no? o como la niña voy a hablar de un reality show no voy a decir nombres ¿no? y entonces es una niña indígena y tiene que salir en el reality show con sus trenzas oye pero en mi comunidad ya no se usan esas trenzas pero yo no uso camisa bordada camisa bordada no importa ¿no? y entonces esa niña va a ser la niña cocinera indígena que además es digamos hostigada y maltratada por otra niña de otra clase social diferente de otro tono de piel porque sigue en un guión también y se normaliza entonces que la niña blanca de otro nivel socioeconómico moleste y denigre a la niña indígena que además es pobre imagínense como esa niña va a ser la niña cocinerita indígena por el resto de sus días y por siempre pero en estos casos esto estoy hablando de cosas que a lo mejor me dicen bueno pero probablemente no es tan grave llevémoslo un paso más arriba cuando vas y haces una entrevista por ejemplo en una estación migratoria y entonces tú dices híjole como están viviendo la niñez y adolescencia centroamericana su condición de deportados y de regresados y de retornados y demás yo voy a ir a retratar esa situación porque déjenme decirles que como dice el dicho decían las abuelitas se hacen las peores cosas con las mejores intenciones y entonces nosotros vamos y entrevistamos a estos muchachos no les protegemos la identidad ponemos su nombre completo no distorsionamos su voz hacemos un reportaje maravilloso nos ganamos premios lo suben a internet sale en televisión deportan a este niño o este adolescente a su lugar de origen de donde salió huyendo de la Mara y entonces la Mara le dice ¿qué crees? te vimos en televisión y vimos lo que dijiste yo no quiero ni siquiera pensar que puede en qué circunstancia puede colocar a este niño o esta niña o a este adolescente esa declaración sin que nosotros nos hayamos preocupado por proteger su intimidad ¿no? y en la ley dice hay que poner una banda sobre los ojos entonces nosotros somos muy formalistas ¿no? a mí me dicen hay una banda bueno ponle una bandita así chiquita para que no se pierda la imagen su rostro angelical ¿no? o sea ¿cómo voy a cubrir su rostro angelical? no, no, no este ponsela chiquita ah pero le pongo a papá y a mamá juntos ¿se acuerdan del ejemplo? y aquí por ejemplo también estoy blureado esto fue un caso que nos cimbró muchísimo fue el caso Monterrey y nos cimbró porque eso no pasaba en México y entonces de repente nos vimos desbordados porque nadie sabía cómo manejar esa información y porque de repente la información se filtró y empezó a circular por videos de Whatsapp y empezó a circular por las redes en todos lados y de repente era la revictimización ¿no? de niñez y adolescencia donde no se protegía la identidad ¿no? ¿por qué? porque hubo un funcionario que reveló todos los nombres de las personas que habían sido agredidas y entonces abrimos comillas y decimos ya no es nuestra responsabilidad lo dijo él no nosotros pues déjenme decirles que en ese caso no los exime de responsabilidad porque ustedes si el funcionario no protegió la intimidad y el derecho bueno la protección de los datos personales el siguiente filtro son ustedes ¿no? y cuando nosotros reproducimos este tipo de videos me regreso perdón cuando reproducimos este tipo de videos lo que estamos haciendo es poniendo en riesgo a estas niñas niños y adolescentes les cuento de otra nota que me tocó analizar en relación a este caso si ustedes se acuerdan en la secuencia del video había un momento cuando este chico perpetró el hecho lamentable y terrible de agredir a sus compañeros él hace una pausa y de repente salen dos niños del salón una niña y un niño había una nota de un medio que decía se cree que ellos estaban coludidos ¿se pueden imaginar lo que puede pasar con esa creencia esa suposición ¿no? esa creencia o esa suposición lleva una condición también de criminalización y pone en riesgo a esos niños niñas o adolescentes ya ha pasado casos donde padres van y agreden a los niños o a los padres de ese niño en las escuelas porque se enteran que hubo un tipo de agresión hacia sus hijos imagínense en una circunstancia como estas bueno este es algo que lo hemos vivido mucho últimamente les decía el tema del traslado de la responsabilidad es que la víctima es la responsable de la violación a sus derechos lo que les decía claro la violaron iba de minifalda y de noche ¿no? la campaña no sé si se acuerden tampoco voy a decir el nombre la campaña contra el sexting que le decía no le mandes la foto no te la tomes o sea ¿y quién le habla al novio para decirle no difundas esa foto? no, claro las responsables somos las mujeres porque ¿para qué le mandamos la foto al novio? el pobrecito se vio súper obligado él no quería pero tú me mandas la foto pues ¿yo qué tengo que hacer? no es un voto de confianza ¿no? no, no, no yo lo que tengo que hacer es divulgar esa foto y entonces hagamos conciencia y hagamos una campaña para que la chavita no mande su foto qué irresponsable ¿no? o sea ella está muy mal qué barbaridad bueno pues el traslado de responsabilidad es eso que nosotros no cuestionamos a quién es el victimario sino a quien sufre la violación de derechos y entonces tenemos cosas como estas ¿no? por eso las matan y es una normalización de la violencia de género y es una normalización ¿no? porque pues la culpa es de ellas son muy irresponsables y muy imprudentes de con quién se relacionan ¿no? o sea bueno hay muchas de estas categorías que se interrelacionan yo sé que ahorita me están diciendo le traen un como en la cabeza como ¿qué hago con toda esta información? entonces ya no me puedo mover y tengo una camisa de fuerza mi creatividad y ¿cómo le voy a hacer? yo no vuelvo a entrevistar a una niña un niño un adolescente en mi vida y no quiero no ya esto está muy complicado déjenme decirles que no están así si nosotros al contrario yo creo que esto puede ser como un gran un gran tema una gran agenda muy nueva porque este paradigma a pesar de que ya veímos en todo la parte del marco legal que este este tema viene ya desde hace muchos años al menos de la firma de la convención de derechos del niño del 89 diríamos bueno pues ya estamos ya les digo vivimos en los países bajos si uno revisa el marco legal y normativo este país es un país de avanzada no le hace falta nada el problema es que los cambios legales no mueven el cambio social y entonces en el cambio social o sea si los empujan al menos al debate público al menos pero Einstein ya lo decía hay que disolver al prejuicio y eso cuesta mucho trabajo bueno cuando hablamos por ejemplo del tratamiento de noticias de niñas niños y adolescentes víctimas allí tenemos que ser triplemente cuidadosos y yo les estoy diciendo es muy necesario que se produzca información sobre las niñas niños o adolescentes víctimas es información vital porque eso va a ayudar a la no impunidad en el caso de la violación de sus derechos pero si lo hacemos desde una perspectiva donde se refuercen prejuicios o donde no se proteja su identidad nosotros podemos en vez de generar una de generar una información que va a ayudar a combatir una problemática podemos hacer que se reproduzca les pongo un ejemplo había una nota en Zacatecas que decía niñas de preparatoria cobran entre tres se prostituyen entre 30 y 50 50 pesos las niñas no se prostituyen ni los niños no es una elección como en los adultos dedicarse al trabajo sexual los niños son víctimas de trata de personas que además es un delito no es una elección entonces la manera en la que nosotros redactamos las noticias las puede poner en una condición de revictimización entonces claro pues si la niña de 15 que la sustrajeron de su de su comunidad a los 12 por supuesto que ella eligió dedicarse al trabajo sexual y por lo tanto se prostituye no 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 tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre o la niña embarazada de 12 años que va a dar a luz seguramente esa niña eligió ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y no está viviendo una condición de estupro ni de violación equiparada ni de abuso sexual no y entonces allí también caemos en un tema de normalización no ah bueno pues que se case con el novio oiga pero el novio tiene 30 la niña tiene 14 no cree que hay un problema allí no 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 pues ya se van a casar ya no pasa nada no y entonces nosotros ese tipo de cosas las vamos reproduciendo en los medios y hacemos notas sobre estos temas y revictimizamos a las personas de las que pretendemos denunciar su circunstancia y entonces por ejemplo aquí estaban haciendo una cobertura esto se viralizó hace un par de días no se denunció un caso de bullying muy fuerte en una secundaria en Hidalgo y dijeron bueno yo no manejé el nombre porque eso también hay que ser hay que tener un poco de sentido común y a qué me refiero de nada sirve que no difundas el nombre si la imagen sale perfectamente y aparte dicen y las agresoras van a ser reinstaladas en otra escuela y tratadas psicológicamente claro después de que este video lo vieron millones de personas vuelve a pasar como el caso del niño que purga su sentencia entonces resulta que estas niñas a la escuela que vayan van a estar señaladas como las niñas que aparecieron en el video y la niña que fue humillada y que fue agredida va a ser dentro de su círculo social la niña agredida del video por siempre y formalmente me podrían decir bueno pero yo no dije cómo se llamaban ahí no están sus datos personales yo nada más estoy diciendo la niña N que va a la escuela fulanita de tal situada en la calle contra esquina de este entonces pues en este caso es como nosotros al denunciar una circunstancia estamos revictimizando a las personas que han sido víctimas de algún delito de alguna violación a sus derechos en violencia de género porque déjenme decirles que todas estas categorías si algo atraviesa y eso es un poco también en lo que los les introducía mi compañero Joaquín es la violencia y cuando hablamos de violencia de género no hablemos de violencia hacia las mujeres quiero decirles que el género no es igual a mujer cuando hablamos de violencia de género hablamos de hombres y de mujeres y estamos hablando de una digamos de una serie de roles estereotipados una serie de circunstancias que nos ponen en una condición digamos de violencia por invisibilizarnos por dibujarnos de una manera en la que no somos por ponernos etiquetas que no queremos o sea no solamente es la violencia que veíamos por ejemplo en el ejemplo física donde se ve como el hombre golpea a la mujer y de repente sale la niña y presencia no es solamente esa violencia lo que platicaba también mi compañero Joaquín es como la violencia simbólica la violencia simbólica a veces es la que va permeando con mayor fuerza al imaginario social y entonces también es violencia simbólica que toda la publicidad de cosas para limpiar ¿quiénes la protagonizan? Mujeres pero además son mujeres que están trapeando y bueno son muy felices de verdad y además así les ponen como una carrera de obstáculos y entonces el papá y la mamá van saliendo a pasear y la mamá dice ahorita me apuro muchísimo lo logré y sale brincando para alcanzar o sea no hay una corresponsabilidad en el trabajo del hogar es responsabilidad de la mamá papá e hijos hija e hijo se van a pasear porque la que se tiene que hacer responsable de las labores del hogar es la mujer y entonces llega el marido y le dice mira yo soy tan buena onda pero tan buena onda que te voy a contratar a alguien para que te apoye te va a apoyar a ti con esas cosas y tú no vives aquí ah fíjate que yo ya también trabajo interesante pero la responsabilidad del trabajo doméstico es solo mía ajá sí y entonces lo normalizamos sí sí hay que pagarle a alguien para que me apoye entonces ahí estamos nosotras también diciendo claro esto no es una tarea compartida por hombres y mujeres en el hogar incluso por los hijos y las hijas también sino es mi responsabilidad y eso es una forma de violencia de violencia simbólica y entonces pues ya les decía no solamente está lo explícito que uno podría decir bueno pues este tipo de programas a mí me encantan no sé si sepan cuál es ahí ya dice porque ellos dicen hacer un servicio social porque dicen que denuncian problemáticas muy fuertes y el problema es que a los malos el programa dura 20 minutos a los malos durante 18 minutos les va increíblemente bien y en los últimos dos minutos es cuando ya este le sopla uno una florecita y todo se soluciona maravillosamente por arte de magia pero además los castigos son buenísimos si tienes adicciones te va a caer la maldición más horrible vas a quedar en una silla de ruedas porque esa es la cosa más terrible que te pueda pasar en la vida entonces cuál es el castigo divino por haber sido el malo de la serie pues estar en silla de ruedas y una serie de desinformaciones donde estamos perpetuando esta violencia bueno pues hasta este punto que hemos estado revisando digamos algunas categorías en las que nosotros vulneramos derechos a veces por desinformación a veces por presión a veces por reproducción de declaraciones de otras personas y les digo en este escenario podríamos deprimirnos muchísimos y salir muy desalentados o desalentadas esta mañana y decir híjole está imposible yo les digo que no afortunadamente se están haciendo cosas poco porque también estos talleres es para invitarlos a que se haga más del 4% de la producción de este país es para niños el 4% solo el 4% son contenidos dirigidos a niñez y adolescencia y necesitamos que estas buenas prácticas que vimos en el intermedio se reproduzcan por todos por todos los rincones del país y que los que no nos dedicamos directamente a generar contenido para niñez y adolescencia pensemos que nuestro contenido lo pueden ver niños y niñas y por lo tanto pues ver de qué manera no reproducimos estereotipos de qué manera no criminalizamos de qué manera no caemos en apologías a la violencia machista hay muchas cosas dentro de esta perspectiva de derechos que yo les decía han sido hábitos sociales con los que hemos crecido y evidentemente hasta incluso con nosotros mismos uno quisiera que esta perspectiva pasara a uno como un detector de metales te lavaran el coco y magia ya lo tengo inserto y entonces voy a escribir o voy a hacer un documental y yo ya voy a tener esta perspectiva pero desgraciadamente no tenemos que estarnos actualizando todo el tiempo para que esta perspectiva de derechos realmente la introyectemos y cuando generemos contenidos lo podamos hacer con este ángulo y yo creo que tenemos un motor súper importante y ese motor súper importante ya les decía son la nada despreciable cantidad de 39.2 millones de niñas niños y adolescentes yo les agradezco muchísimo otra vez y ahora los invito abrimos el micrófono por si tuvieran preguntas dudas o comentarios estamos abiertos agradecemos la participación de la licenciada Valeria Berumen y damos paso a la sesión de preguntas y respuestas vamos a estar recibiendo preguntas de quienes nos acompañan aquí de los medios públicos educativos y culturales de nuestro país les pido si por favor se pueden presentar con su nombre cargo y el medio que están representando y vamos a estar alternando preguntas de los que están aquí con nosotros y de las que estamos recibiendo por internet gracias bueno bueno si me gustaría saber la estadística de los adolescentes que ven televisión propiamente porque bueno yo he preguntado a los adolescentes que van de visita al canal perdón me llamo Guillermo Morillo trabajo en TV4 la televisora del estado de Guanajuato y soy realizador les pregunto a los jóvenes que ven y principalmente ven programas como enamorándonos si es que ven televisión y redes sociales el video que vimos del bullying hay cientos en redes sociales y no sé si están legislados como tal porque son totalmente abiertos no hay pues el control si es parental es de los padres pero afrontémoslo o sea es casi nulo lo que yo me doy cuenta nosotros en el programa que tenemos de jóvenes adultos que ahorita me doy cuenta ni siquiera es para adolescentes tratamos de fomentar la participación vía Facebook Live a la par de la transmisión de televisión tenemos la transmisión de Facebook Live y ahí es donde nos comentan si pedimos llamadas la verdad es que no hay no hay participación creo que los adolescentes es un público o una audiencia descuidada hasta cierto punto yo casi no veo programas de adolescentes en televisión abierta no sé si existan como tal porque no sé si los estamos perdiendo no sé si sea la culpa del sistema educativo la educación de casa y también un poquito de los medios no sé qué está pasando con esta audiencia si podríamos tener digo este estudio en particular se basó de 6 a 12 porque digamos ese fue su rango de población hace falta mucho estudio pero yo les voy a decir una cosa no hay producción de por sí no hay mucha producción para niños y adolescencia ya les digo es el 4% pero además hay un estigma ¿por qué? porque ahora tenemos adolescentes que son una audiencia muy crítica porque ya han tenido tienen un consumo de contenidos muy diferente al de nosotros súper interactivo yo les decía ahora ¿cómo no quieren que las niñas y los niños se aburran con un maestro y un pizarrón verde con un gis blanco? cuando están acostumbrados a intervenir pantallas donde está corriendo video donde está corriendo audio donde están miles de imágenes súper brillantes y demás si es un gran reto cómo producimos material y además material de calidad porque el problema es que a veces que insertamos vamos a hacer un programa buenísimo sobre la ley general ¿saben quién lo ve? la mamá del productor si bien nos va ¿no? el chiste es cómo sí hacemos buen contenido que realmente llegue a nuestra audiencia y para eso necesitamos platicar hablar con ellos inventar nuevas formas de aproximación a veces una llamada telefónica un comentario en face no es suficiente ¿no? y no es suficiente porque de por sí hay una brecha como generacional y una especie de romper el hielo con la audiencia que cuesta trabajo saber realmente dónde están ellos ¿no? o sea es como nosotros nos sentimos súper modernos llegando a facebook y los niños dicen vámonos de facebook ya llegaron nuestros papás y corren ¿no? ¿por qué? porque están buscando también un espacio donde no estén los adultos entonces sí es un reto muy grande cómo podemos en realidad aproximarnos a esa audiencia y creo que justo por eso se aborta la misión de generar contenido específico y especializado para niños y adolescencia bueno desde twitter arroba mar juárez nos pregunta los padres de familia cómo podemos saber los derechos que violan los medios de comunicación y qué podemos hacer al respecto pues en ese sentido padres y madres de familia o ciudadanos comunes para las sobrinas los nietos los que sean pueden consultar la ley general de derechos los lineamientos también sobre radio televisión y cinematografía y la ley federal de telecomunicaciones principalmente hay muchísima más legislación que pueden consultar y cuando se tengan quejas específicas sobre algún contenido hay digamos dos instancias que las pueden atender la procuraduría federal de protección de niñez y adolescencia y directamente el sistema de radio televisión y cinematografía ¿alguna pregunta? sí hola buenas tardes soy Maribel también vengo de TV4 tengo dos cuestiones solamente con respecto a los indicadores de las estadísticas que nos dabas tú mencionas que el horario en el que los niños ven más televisión es en la tarde aproximadamente de 12 a 6 de la tarde bueno no sé a qué se refiere con lo de ese porcentaje o en qué lugar está aplicado ese porcentaje porque nosotros tratamos no somos un medio muy grande pero tratamos como de recabar esas estadísticas para nuestro nuestro programa y nuestra audiencia y es un horario donde nadie nos ve o sea es el el peor horario para los niños entonces no sé en qué zona se tomó ese 71% 75 y es de 12 del día o sea obviamente es una curva ¿no? es de 12 del día a 12 de la noche o sea de las 6 de la tarde hacia más noche es cuando crece incluso la audiencia así que podemos volver incluso a la gráfica dentro de la presentación este a ver si llego a dónde está a dónde está el dato lo que nos quiere decir es que queremos proteger a la niñez de contenido no apto pero la verdad es que la niñez está más tiempo ya si quieren ya pueden poner la gráfica lo que nos está diciendo esto es que de 6 a 12 horas está solo un 20% o sea porque además tendrían que estar en la escuela eso queremos pensar de las 12 a las 18 está el 71% ¿no? de estamos hablando de 6 a 12 y aparte evidentemente viendo cualquier tipo de contenido y cualquier canal a nivel nacional y lo interesante es que uno pensaría que desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche ya no hay nadie ¿no? de niñez y tenemos todavía un 34% ¿no? este este estudio sí tiene una representatividad a nivel nacional y es televisión abierta y televisión restringida ambos y otra pregunta este bueno nosotros dentro del programa tratamos como de tener a varios niños invitados de diferentes o en diferentes situaciones por ejemplo deportistas o niños que hagan otras actividades más allá de lo común de ir a la escuela y estar en casa y hacer tarea ¿no? en alguna ocasión tuvimos dos niños indígenas tuvimos como un impacto un poquito más alto por haber tenido estos dos niños indígenas pero mi pregunta va hacia cómo tratamos o cómo podemos manejar el tema de este tipo de personas dentro del programa porque los conductores obviamente pues son niños entonces son preguntas como muy básicas hacia los niños pero la producción como tal o el guionista dentro del contenido ¿cómo lo puede abordar? yo creo que lo primero sería liberarnos del temor es decir sí tenemos que ser respetuosos y cuidar el lenguaje con el que hacemos los guiones pero tampoco tratarlos como algo que ya implica un riesgo ¿no? yo diría que la primera condición es respetar la autonomía de estos niños o de estas niñas para vestirse como quieran ¿no? sí de hecho ellos fueron al programa y los dos chicos traían playeras de equipos de fútbol europeos entonces o sea nuestra reacción no fue así de tienen que venir vestidos con el traje típico de su no sé comunidad o algo así no simplemente llegaron solamente que eran demasiado tímidos y no bueno yo en lo personal no sentía como la mejor manera de poder tener interacción con ellos y decirles siéntanse en confianza porque ellos mismos también creo que sienten como esa separación yo allí también les diría tenemos que trabajar tener ciertos mecanismos previos para trabajar con niñez y con adolescencia en televisión o sea hay personas que ya se vuelven profesionales ¿no? niñas aquí tenemos una invitada especial que pues tienen muchas tablas pero ustedes saben que no es fácil pararse frente a una cámara eso es bastante intimidante ¿no? entonces no podemos esperar que tengamos estos niños y lanzarlos ¿no? y decir rompe el hielo aquí probablemente sí tendrían que tener una dinámica previa antes de grabar el programa ¿no? donde tú le expliques que te voy a preguntar con quién vas a trabajar va a haber unas cámaras esto va a salir en televisión vamos a hablar de estos temas ¿estás de acuerdo de hablar de estos temas o no? ¿con qué te sientes cómodo o no? ¿cómo te gusta que te digan? ¿no? un poco sí tener como esta dinámica previa de contextualización para que verdaderamente sean niños o niñas que vayan con un consentimiento informado de que verdaderamente quieren participar y cómo quieren participar ¿no? porque también lo decía Joaquín también decir que no es una forma de participación decir no, a mí no me gusta eso y yo no quiero aparecer y a mí no me pregunten porque eso también pasa muchas veces vamos a llevar al niño aplicado de la clase al programa de televisión para que hable ¿no? dices y al niño no le gusta pero nadie le pregunta ¿no? ok vamos con una pregunta más de Twitter arroba cari figaro nos pregunta ¿qué se puede hacer para que los programas que actualmente vemos por televisión respeten los derechos de los niños? yo allí lo que le diría a caro cari cari lo que le diría a cari es lo primero que tenemos que hacer es formación de audiencias críticas la parte más importante para que también los que producimos cosas para televisión para medios de comunicación empiecen a cambiar y empiecen a ser intolerantes o a rechazar las violaciones a derechos de niños y adolescencia es que la audiencia lo exija entonces no hay una mejor forma también de generar mejores contenidos que la sanción social cuando nosotros también empecemos a exigir mejor contenido los medios de comunicación nos vamos a ver obligados a hacerlo porque entonces los ratings entonces de lo que vivimos los medios van a empezar a bajar y eso yo creo que ya es una un reto y una pregunta que se están haciendo la gente que está haciendo televisión con tantas opciones por internet también no es que estén haciendo una cosa en un formato diferente probablemente están haciendo contenidos que parecen estar más cercanos a la audiencia entonces sí yo creo que esa es la mejor manera para decirle a Cari que puede impulsar que los contenidos en los medios de comunicación sean mejores ¿alguna otra pregunta aquí en el auditorio? gracias soy Carla Vázquez y soy del Instituto Morelense de Radio y Televisión y estoy en la producción de programa infantil Derecha a la Flecha y quiero compartir un poco con mis compañeros o colegas que están aquí mi experiencia con el trabajo que he realizado con los niños básicamente aquí lo que hacemos en el programa es invitar a niños de comunidades de colonias sin importar si son expertos en la materia actores actrices son niños que quieren participar porque les nace han visto a más personas que están en la televisión y dicen bueno yo quiero participar sin obligarlos claro está entonces vamos a las escuelas visitamos las comunidades y en muchos de los casos los mismos niños son los que dicen ¿y dónde me puedo ver? entonces invitan a sus amigos esos amigos invitan a otros amigos digo también nuestro medio no es como muy muy grande dentro de lo que cabe pero existen otras herramientas que pueden ayudarnos como es el internet como es este pues sí básicamente es el uso de internet que pueden ayudarnos a difundir este tipo de contenidos educativos nosotros nos encargamos de difundir los derechos de las niñas los niños y los adolescentes y creo que ha funcionado de una manera que los niños participan y se sienten dentro de de que están siendo tomados en cuenta también aquí va la pregunta ¿cómo marcar también de cierta forma límites? porque los niños digo si está padre que les les digamos cuáles son sus derechos pero también decirles sí pero también debes de ayudar y fomentar a respetar a los demás sí en el tema de derechos como adultos tenemos derechos y obligaciones en el caso de los niños y esto es una cosa que surge mucho en los talleres este miedo de crear niños emperador que luego son ingobernables y entonces ya me va a llevar a derechos humanos y qué terror esto es un poco a lo que nos enfrentamos cuando no sabemos qué hacer con un nuevo paradigma el hecho de que tengan derechos no significa que no va a haber reglas y que no va a haber límites pero evidentemente nosotros como adultos se supone que vamos a desarrollar la inteligencia emocional para saber establecer esos límites ellos tienen deberes evidentemente también tienen que cumplir con ciertas cosas ir a la escuela jugar tienen otro tipo de actividades que se convierten en una especie de deber para ellos lo que nosotros tenemos que alejarnos un poco es como esta creencia de que otorgarles derechos los va a convertir en personas rebeldes porque eso además pasa con cualquier grupo de población la cual gana un derecho nuevo es decir cuando fue la interrupción la legalización de la interrupción legal del embarazo dijeron no ahora todas las mujeres del planeta van a abortar como método anticonceptivo y las cifras se van a exponenciar no sé cuánto tiempo llevemos creo que ya casi 10 años y las cifras no han no sé no han explotado pero lo que sí ha bajado es la mortalidad de mujeres que tenían que hacerlo en condiciones absolutamente insalubres o en el caso también del matrimonio igualitario entonces todo el mundo decía híjole vamos a matrimonio igualitario y vamos a levantar una piedra y van a salir homosexuales por todos lados no no en realidad no yo pensaría o partiría de que dijéramos lo mismo el tema de que los niños estén conscientes y formemos ciudadanía desde este momento en ellos no tiene que ser algo que nos atemorice no no tiene que ser algo que nos atemorice porque acabo de ver una iniciativa de Conavim que la empezamos a difundir que se llamaba vamos a desprincipar creo que era una cosa así desprincesar a las niñas es una cosa maravillosa ¿no? de cómo también nos han contado historias y nos han hecho creer que reivindicar nuestros derechos está mal ¿no? y entonces querer hacer las cosas de manera diferente está mal y entonces un niño que te dice no me puedes gritar no me puedes maltratar no me puedes es un niño al que ya no puedo educar y que por lo tanto tenemos declaraciones de funcionarios públicos diciendo que hay que poner una nalgada a tiempo porque si no se van a volver delincuentes buenas tardes yo soy Porfirio Lara también trabajo en TV4 de la televisión pública del estado de Guanajuato como guionista en el mismo programa de niños que estábamos platicando hace rato tengo una pregunta que me gustaría no sé si orientación o opinión personal en respecto a la parte de invisibilizar al niño a la hora de plantear de proponer contenidos para tratar dentro del programa a veces me encontraron en algunas dificultades y imagino que varios de nosotros también de qué tema podemos de qué tema quieren los niños hablar de qué tema quieren ver en un programa de televisión para niños y muchas veces el único referente que hay es bueno cuando yo era niño en los programas de niños hablaban de esto entonces nada más hagamos un salto en el tiempo hablemos del mismo tema y orientemos un poco a lo que hay ahora contexto actual pero a mí me gustaría saber qué herramientas o qué actividades son las más efectivas para poder recopilar esa información de parte de los mismos niños que no es es un poco diferente a lo mejor un focus group o este tipo de herramientas no van a ser tan efectivas también por el rango de atención efectiva que tienen los niños no es diferente bueno esa sería mi pregunta si hay alguna recomendación alguna técnica o pues mira tenemos que ser muy creativos la verdad es que y además pensando que a veces los medios públicos tenemos pocos recursos ¿no? sí focus group además focus groups que hay que sacar a veces de los mismos niños porque a veces nuestro focus group insisto es mi sobrina el hijo del compañero y ¿por qué? porque son los niños a los cuales nos podemos allegar para hacer un tipo de ejercicio de esta manera lo cual tampoco es malo ¿por qué? porque sí podemos tener un ejercicio más de tipo cualitativo ¿no? donde puedas recoger más en un diálogo donde estés como muy dispuesto a la escucha ahorita a lo mejor mi compañero Joaquín me puede ayudar a ahondar un poco en las formas de cómo fomentar la participación pero a lo que me refiero es si ya tenemos la apertura para poder sentarnos y dialogar y preguntar ¿qué te gustaría ver? ¿no? ahora con las redes sociales es otra herramienta ¿no? hagámonos de formas creativas para recoger su opinión y a veces su opinión no es como nosotros la esperaríamos ¿no? porque aparte quieres que te mande un escrito justificando dices no pues no a lo mejor te voy a mandar un dibujo ¿no? o a lo mejor te voy a mandar un Snapchat con filtros para expresarte de qué quiero hablar ¿no? entonces un poco este en ese sentido tenemos que entender que a lo mejor la respuesta o la participación no va a ser como tú la estás esperando como adulto ¿no? pero que y que también tenemos que hacernos cargo que a veces trasladar lo que fue nuestra infancia a la actualidad pues es un riesgo grande ¿no? o sea si hay una brecha contextual muy grande y si necesitamos interactuar porque además no va a haber mejor forma de apropiación del contenido que ellos se sientan verdaderamente reflejados en él entonces Joaquín no sé si quieres agregar algo si le prestan un micro nada más que hazte para acá para que por favor sí yo creo que es bien importante tomar en cuenta la informalidad es decir si somos capaces de acercarnos a los lugares a los espacios donde está conviviendo la niñez y la adolescencia vamos a poder tener una lectura más cercana que si lo hacemos a la inversa es decir ahora tú ven aquí a un focus group o ven a llenarme una encuesta y muchas veces esto implica un trabajo fuera de los horarios laborales o incluso de los espacios convencionales si ahorita la pregunta digamos detonadora es qué nuevos contenidos o qué nuevos temas puedo abordar que lleguen a una población de 14 años por ejemplo de un contexto determinado pues a lo mejor es una investigación incluso de campo es decir irme a una plaza comercial irme a un espacio público donde yo pueda acercarme y es nuevamente romper esta parte de los esquemas desde una visión adulta los trato de forzar y entonces parto que este es también un elemento clave romper el propio centrismo es decir yo veo que les interesa a mí me hubiera gustado que me hablaran de tal cosa yo recuerdo que me impactó tal tema nosotros hablamos mucho de poner en el centro a niñas niños y adolescentes que es una manera de resumir el interés superior ponerles en el centro es partir de ahí entonces creo que romper esquemas como decía Valeria es justo por donde tenemos que partir y lo otro es decir romper la formalidad hacer cosas a las que no estamos habituados pero este sector de la población sí y sobre todo una traducción es decir pareciera que es como aprender un nuevo idioma no trasladar directamente lo que queremos decir sino traducirlo o tratar de hacer pasar por una por una traducción más cercana que después de regreso tiene que ser traducida por nosotros pero creo que eso ayuda mucho desde nuestra experiencia muchas gracias creo que tenemos otra pregunta de aquel lado José Sánchez del Instituto Mexicano de la Radio estoy un poco en esta cuestión contradictoria regresándonos al punto del niño este que participa en una campaña de este publicitaria bueno para esto de las elecciones este niño que canta digo esta cuestión de contradicción porque entiendo todo este esfuerzo que estamos haciendo ahorita de los medios públicos que estamos aquí para no victimizar o poner en alguna especie de vulnerabilidad a los niños pero es el mismo gobierno creo quien solapa este tipo de situaciones mi pregunta va encaminada a qué se está haciendo para regular este tipo de situaciones de exponer a un niño en una campaña política y que está saliendo no nada más en nuestro medio de comunicación tal vez está saliendo a nivel nacional si el mismo gobierno está tomando tomando medidas como estas de prepararnos a nosotros como medios públicos para no cometer este tipo de faltas porque si se permiten campañas esa es mi pregunta mira no hay es una pregunta acertada José déjame explicarte hay diferentes regulaciones y ahorita estamos en un digamos en un momento especial porque porque quien está encargado de la regulación de contenidos no son los mismos que convencionalmente lo hacen y para todo pues hay un procedimiento que cumplir y este procedimiento que cumplir habla también de la no censura previa es decir primero el spot tiene que salir al aire alguien tiene que denunciar que hay una violación o una posible violación de derecho lo tienen que dirimir al interior del instituto nacional electoral ellos llegaron a una primera determinación esa determinación fue impugnada y ahora está en el tribunal electoral del poder judicial de la federación son procesos que tendrían que ser más expeditos porque evidentemente pues bueno a veces el daño ya está hecho pero lo que se pretende hacer con estos lineamientos y con esta sanción como les decía porque también implica mucho la sanción social si no hay también una voz que diga ese contenido no debería de estar al aire en vez de que todo el mundo esté cantándolo entonces tampoco hay como esta presión para activar a las autoridades si es un trabajo de romper los propios estereotipos todo este background del que hemos estado hablando no solamente es de los periodistas también también es de los legisladores y también es de los funcionarios públicos y también entonces nosotros estamos haciendo una labor para ir rompiendo esa paradigma ese viejo paradigma e ir insertando esta visión de derechos pero la verdad es que nosotros quisiéramos que fuera mucho más rápido no lo es pero en este momento en ese caso en específico ese es digamos el proceso en el que está en este momento dirimiéndose una última pregunta del lado izquierdo por acá por favor hola qué tal nuevamente este con respecto a lo que comentaban qué tanto hace el SIPINA en los medios privados porque es interesante ver el cuestionamiento de los medios públicos tenemos una defensoría de audiencias que esa defensoría de audiencias está basada en lo que son nuestros códigos de éticas para darnos una concesión necesitamos haber cumplido con esos requisitos que es eso además del consejo de participación ciudadana para que el IFT nos otorgara una licencia y cumplir con la ley federal de telecomunicaciones los medios públicos entre cuestiones económicas cuestiones éticas estamos apegados a la normatividad en el caso de los medios privados por qué se mide con una vara distinta dijimos por qué por qué la diferenciación no tienen una defensoría de audiencia ahí el si no mal recuerdo la cámara de la industria de la radio y televisión solamente tiene una defensoría para todos los medios privados no existe la misma situación con ellos no hay un consejo de participación ciudadana y este tipo de esfuerzos que son muy buenos por qué no se aplican o cómo se aplican existe una regulación con los medios privados o por qué ellos están fuera de la normatividad no esto también es un proceso te voy a explicar la ley federal de telecomunicaciones y no soy experta necesitaría yo alguien que estuviera como más actualizado en datos te doy lo que yo tengo como referente de información cuando se genera la ley federal de telecomunicaciones se deroga la anterior ley de radio televisión y cinematografía y allí se digamos se dividen atribuciones y facultades entre la secretaría de gobernación que tradicionalmente había estado en el tema de regulación de contenidos y el instituto federal de telecomunicaciones en el caso muy particular del tema de niñez si lo tiene en su totalidad como atribución la secretaría de gobernación nosotros como sistema no somos una instancia ejecutora nuestro trabajo es hacer que los otros hagan literalmente o sea nuestra idea es cómo hacemos que todas las instancias del estado velen por el interés superior de las niñas lo cual es un poco complicado pero ese digamos es nuestra labor qué pasa en este momento en particular el reglamento de la ley federal de telecomunicaciones en este momento está impugnado entonces se está actuando con el reglamento anterior digamos de manera supletoria como le llaman para poder regular estos contenidos también están obligados a tener códigos de ética también están obligados a tener ombudsman de la audiencia y en ese sentido que es algo relativamente nuevo entre comillas debe tener unos dos tres años la ley federal de telecomunicaciones si mal no me acuerdo pues todavía no termina de permear en los medios en los medios privados sobre todo nosotros hemos estado trabajando este tipo de talleres los he tenido también con televisoras comerciales son infinitos porque si tienes con los de contenidos tienes que tener con los de información y luego hay rotación de personal es una historia realmente de nunca acabar pero este tipo de esfuerzos nosotros los venimos haciendo también con concesionarios no sólo con los permisionarios y lo último que te diría también como un poco ligándolo a la pregunta anterior la verdad es que necesitamos generar audiencias críticas porque las audiencias críticas nos van a ayudar a impulsar esto en general para todos los medios si hay regulación si hay una serie de instrumentos que tienen que ver y ahí hay un debate ustedes saben bastante delicado entre la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación o el respeto al marco de derechos que que no hemos terminado de dar y que no ha estado totalmente perfeccionado pero yo creo que se está avanzando en la perspectiva de derechos no es fácil no es fácil porque se necesita hacer un cambio social y hay intereses de muchos tipos muy diferenciados pero nuestro trabajo finalmente es hacer que cada vez más personas tengan esta información se alleguen de esta perspectiva y la hagan exigible bueno pues muchas gracias agradecemos la participación de la licenciada Valeria Berúmen muchas gracias a ustedes gracias muchas gracias también a las y los asistentes a este taller y también a los espectadores que han seguido esta transmisión a través de internet agradecemos mucho sus comentarios dudas preguntas y sugerencias hemos llegado al cierre de las actividades de este taller niñas niños y adolescentes en los medios de comunicación esperamos que este ejercicio detone una reflexión en todos los medios públicos del país que la discusión que tuvimos aquí entre colegas llega a los oídos de quienes eligen los contenidos que se van a producir comprar y transmitir que esta sensibilización llega a las mesas de redacción a los jefes de información a los productores pero sobre todo que después de hoy refrenden su compromiso de garantizar y proteger los derechos de niños niñas y adolescentes en su día a día agradecemos a nuestros expositores de Sipina y una vez más agradecemos a todas y todos ustedes su participación que tengan buena tarde gracias por ver el video de Sipina Gracias por ver el video.